El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha asegurado esta mañana que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido cinco veces más en brigadas de automóviles para el cuidado de carreteras que lo hizo Cospedal. Como les decía, hemos invertido cinco veces más en lo que Emiliano García Páez lleva de presidente que en el anterior gobierno de la señora Cospedal. En días como hoy, quizá nos hacemos una idea de por qué, de qué otras cosas les preocupaban, de qué otras cosas se dedicaban, de qué realmente invertían y no era en furgonetas, que sí en choferes, en choferes espías. Además, Hernando avanzó que desde la Consejería de Fomento se está trabajando en sacar adelante una relación de puestos de trabajo consensuada. Me importa que además podamos hacer este tipo de inversiones, como les decía, en el contexto de un agradecimiento también por una campaña tan dura como ha sido la de Filomena este año y ese es el motivo por el cual también, de la mano de los sindicatos que representan a todos los trabajadores y trabajadoras, estamos abordando una modificación de la RPT, consensuada, acordada, pactada, que nos va a permitir conseguir que nuestros recursos estén destinados allí donde más se necesitan, a conseguir que nuestras carreteras, que estamos hablando de 8.700 kilómetros de red de carreteras de Castilla-La Mancha, puedan estar en las condiciones más idóneas. Gracias.